Una tragedia irreparable la lanzó a una búsqueda incansable que comenzó en 1973 cuando su hijo Jesús Piedra Ibarra fue detenido bajo la acusación de pertenecer a un grupo armado y al margen de toda disposición legal, sus captores lo desaparecieron en 1974. A partir de entonces, Rosario Ibarra inició un largo peregrinar por todas las instituciones gubernamentales donde esperaba obtener información sobre el paradero de su hijo, lo que hasta la fecha es una deuda moral pendiente del Estado. No quisimos dejar pasar este audio que también ya forma parte de esta historia, de la historia del día de hoy que ya es para la historia del país, es la senadora Ifigenia Martínez quien habla ahí en la ceremonia donde se galardona Rosario Ibarra de Piedra con la Belisario Domínguez. En efecto, quizá valga la pena precisar que no desapareció Jesús Piedra Ibarra en 1974, sino en 1973, como se lo informamos con esta entrevista que le hace Elena Ponatowska a Rosario Ibarra en 1977 publicado en Proceso. Y el director de Proceso, precisamente Rafael Rodríguez Castañeda, publicó en 2013 un libro que se llama El Policía, perseguía, torturaba, mataba. Se refiere a Miguel Nazararo, el que fue director de la Dirección Federal de Seguridad y quien, como está inclusive consignado en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, fue el que capturó, el que detuvo a Jesús Ibarra, Jesús Piedra Ibarra. Y Rosario Ibarra se encontró con él en 1976 y el libro de Rodríguez Castañeda cita un testimonio de Rosario Ibarra exclusivamente para este libro en el que describe precisamente el encuentro entre Rosario Ibarra y Nazararo que ella describe. Y el libro es El Policía, perseguía, torturaba, mataba de Rafael Rodríguez Castañeda y el texto, el fragmento, dice esto Entramos en una oficina pequeña con un gran escritorio y fue entonces que por primera y única vez estuve frente a Miguel Nazararo, el torturador número uno en México. Hombre de baja estatura en todos los sentidos, que a pesar de su vestimenta impecable color gris claro y querer aparentar corrección y trato amable, la podredumbre de su espíritu era evidente. Al mentirme sobre mi hijo se le dibujaba una mueca burlona, imposible no ver su verdadera índole malsana, criminal, sádica y cobarde. Se atrevió a decirme con el cinismo que lo caracterizaba que ellos, la Dirección Federal de Seguridad, nunca lo habían detenido, que tal vez habían sido las guardias blancas de Garzazada. Hablaba de forma tan frívola que era evidente que no le afectaba en nada nuestra angustia y nuestro dolor. Es más, pienso que disfrutaba esos momentos. Es Rosario Ibarra de Piedra en el libro El Policía de Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. Son las 7 de la tarde.